¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡¡Ahhh! ¿No hay nada más? ¡No me ha borado! ¡¡¡Ha! ¡Eso es un poco! ¡No me ha borado el pecho! ¡No me ha borado el pecho! No, 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 no. Nooo, no hacía nada ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué pasó! ¿Por qué así me veo? Eso no lo hace ¿Nera ya? ¿Nera ya que fijo? ¡Ay, qué bebé! 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 ¡Ay, qué bebé!